Gracias y muy buenas tardes a todos los amigos televidentes de Farandu Cosa y el espacio de Prae de Olivero Férez, el doctor. Buenas tardes a todos. Farandu Cosa está aquí en Orientación Popular. Esta semana, debido a las lluvias que han estado cayendo aquí en los Estados Unidos principalmente, donde yo resido aquí en Providence, voy a tener que hacer algo que nunca he hecho pidiéndole la disculpa a Prae y a todos ustedes, amigos televidentes, porque ustedes merecen el respeto de nosotros. Y voy a hacer la misma farándula que hice para Osvaldo Rocha Internacional, el espacio que va después del de Prae, voy a pasarlo también en este, aunque siempre yo hago dos farándulas diferentes. Esta vez la voy a hacer así por considerarlo, primero por las lluvias que han estado cayendo y segundo por la importancia que tiene la farándula que hice para esta semana. Así que adelante con la farándula que hice para Osvaldo Rocha Internacional, ahora aquí en Farandu Cosa. Comentarios de farándula que le llega mucho a todo el mundo, le gusta mucho a mucha gente, me lo han dicho. Quiero saludar o reiterar el saludo que siempre doy a mi amigo El Goyo, allá en el Aeropuerto Internacional María Montez. Siempre está en sintonía con este canal. Así que Goyo, mi panita full, tranquilo, quiero también a mi hermano Hidalgo Rocha, alias chino, el doctor Rocha. Ahora sí nos fuñimos, el doctor. Bueno, y iniciamos esta sección hablando de que en estos días había una actividad del PRD, como ustedes saben, se están haciendo actividades por motivo de campaña política del PLD, del PRD, de reformistas de todos los partidos. En estos días había una del PRD en Nueva York y en días pasados, el Pachá, Frederic Martínez, había dado públicamente su apoyo, después de haber estado en el PRD, su apoyo a Danilo Medina, del PLD. Pero qué sucede, que en esa actividad que estaba realizando el PRD en Nueva York, don Pachá tuvo el tupe, el coraje y la valentía, después de haber dicho que apoyaba a Danilo Medina, de querer subir a la tarima del PRD. Nosotros no nos importa de qué partido eres, de qué partido eres tú, ni nada de esa vaina. Pero lo que yo no creo conveniente, ni correcto, ni normal, es que usted anuncie públicamente que apoya a un partido, y que el partido contrario esté haciendo una actividad y usted quiera subir a la tarima a hablar cosas. Yo creo que fue una loquera del Pachá, el Pachá tiene que revisarse bien, porque si tú te declaras con Danilo, ¿qué diablo vas a buscar a la del PRD? Sería lo mismo que yo me declarara con el PRD y vaya a la de Danilo. ¿Qué diablo es eso, Pachá, por Dios? No lo dejaron subir a la tarima, la gente de seguridad de la tarima del PRD en Nueva York, y claro está, no puede ser, ¿cómo va a ser esto, Pachá, por Dios? ¿Vas a seguir con tus malditas loqueras? Primero te encueras, después le daba un beso a Fernando Villalona, después acaba con Honchi, acaba con Michael Miguel, y así sucesivamente, semana tras semana, para mantenerse en el tapete y en la televisión sonando, en la farándula, tiene que hacer algo para que la gente lo vea. Pero, por Dios, vamos a seguir aguantando a este maldito loco. Ya está bueno, Pachá, si anunciaste que te pasaste al PLD, ¿qué diablo vas a buscar a la tarima del PRD? Mal por ti, mi pana, mal. Eso es una cosa de un tipo que tiene problemas mentales, psicológicos y psiquiátricos. Bueno, allá el Pachá y sus loqueras, pero también en estos días lo estuvimos viendo al mencionado Pachá, en el programa de Roberto Salcedo más Roberto. Parece que a Robertico le gusta la chelcha con el Pachá y lo llevó de nuevo para buscar writing, lo llevó al canal, al programa de él, con todos los gastos pagos desde Nueva York hacia Dominicana. Y ahí vimos al Pachá, vimos al Pachá, me vas a tumbar el cable, ¿sabes? Vimos al Pachá repartiendo, cambiando 100 dólares para repartir de un dólar entre las personas que estaban ahí. Así que es un tipo como que, no sé, si tiene la cabeza, ¿dónde que la tiene? O si es normal, un tipo que tiene que tener problemas mentales. No es debido, no es correcto todo lo que el Pachá hace para llamar la atención. Porque eso que hizo ahí en la premiación de Acroarte, de bajarse los pantalones en una premiación como esa, ¿por qué no va y lo va a hacer en los premios de Univision? Para que él vea si el Gapela, que por más de 300 mil dólares que le estén pagando, lo van a mandar para el carajo. Porque eso es un irrespeto a los artistas, a las personas que estaban ahí de visita en la República Dominicana para el Pachá irse a bajar, para que le vean el calzoncillo. A ver quién le interesa ver el calzoncillo ese... Mira, no voy a decir la palabra porque estamos en televisión. Pero eso no está, no está. Lo vean acá, Dios mío. Vamos a seguir. Bueno, señores, y hablando de otras cosas, tenemos que pedir en la oración de todos ustedes por la pronta y rápida recuperación de nuestro Rafael Corporal de los Santos, un animador, locutor de muchos años, que ha hecho mucho bien en la República Dominicana, un hombre que ha sabido quitarse la comida de la mano de él para dársela a otras personas, un hombre que no ha hecho mal a nadie, un buen jefe, porque fue mi jefe, y puedo saber, puedo decir con propiedad cómo es el trato de Corporal para con sus empleados, cuando tenía las emisoras del circuito Corporal. Cuando nos reuníamos en su oficina, él, Joséito Mateo y yo, el trato de Corporal para conmigo era como si fuera a un hijo de él. ¿Entiendes? Eso es, que búscamele café, que traímele jugo. Rocha, ¿usted quiere algo? Con un respeto y un trato amable, como humano, como gente. Porque hay malos jefes. Hay unos jefes que te tratan como perros, que tratan a los empleados como perros. Pero Corporal yo no puedo decir eso de él. Entonces, vamos a pedir por la salud de Corporal. También tengo que hablar, por ejemplo, es tan buen jefe como lo fue Don Rodolfo Lama cuando estuve casi 20 años en su empresa, como lo fue Doña Ibelice García, que estuve cuatro años en sus emisoras en la capital y en Santiago dirigiendo. No tengo nada negativo que decir. A Doña Ibelice, donde ella pise, yo voy y limpio el lado para que nadie le ponga el pie a ese pedacito de él, porque eso sí es gente, Dios mío. Así que Doña Ibelice García también, que también se unió a lo que son las oraciones para el pronto restablecimiento de nuestro Corporal de los Santos. ¡Ay! Para que siga diciendo Corporal Cegue. Bueno, así que esperamos que Corporal Cegue mejore esta de la microcirugía de la laringe que le hicieron y que salga todo bien. Bueno, señores, y vimos ahí que del 20 de diciembre al 8 de enero, horario sin límite en las discotecas. O sea, usted puede ir y amanecer como se hacía antes. ¡Qué bueno! Se soltaba la onda, se soltaba Dios. Y con esto quiero hablar de que, les repito lo que siempre digo, la fiebre no está en la sábana. La fiebre está en los barrios, en la juventud de este tiempo, que no escatima esfuerzo en hacerle daño al otro, en atracar, en robar, por falta de trabajo, por falta de consejos, por una desviación familiar o por lo que sea. Pero el problema no está en las discotecas, porque cierran tarde o abran temprano, o cierran temprano y abran tarde. El problema está en los barrios, los atracos, los robos, la matadera, las peleas, las puñaladas, los balazos. Es en los barrios que están, señores de interior y policía. Es en los barrios. Y la falta de policía en nuestro país, cuando una patrulla está en el barrio Palmarito, es porque en Camboya ya se están matando dos, tres, y ellos están en Palmarito. Es falta de policía, de conciencia, de educación a nuestra juventud. Así que, esa ley que pusieron, de que cierran a las doce de la noche, los domingos, que cierran a las doce de la noche, los días de semana, que el sábado hasta las dos o tres de la mañana. Eso es ñeca. ¿Por qué? Porque eso, los problemas no están en un restaurante, los problemas no están en una discoteca, los problemas no están en el parque, los problemas están en los barrios, y falta de educación y policía. Así que, esa es la que hay. No estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo, con eso de estar imitando, porque esas son imitaciones. Son imitaciones a estos países extranjeros, Puerto Rico y Estados Unidos, que tienen límite de horario, que se está a las dos de la mañana. Entonces, República Dominicana, como buen imitador, porque ya por ahí andan, por ejemplo, aquí se inició la vaina esa, de los tigueritos, de toda la juventud, andan con los pantalones, con los calzoncillos amarillos atrás, con las rayas amarillas. Ya en República Dominicana andan así. Los aretes, y se inició, ya están allá. Que si están giving, ya tienen hasta aquí. ¿Cuándo usted comió pavo? ¿Cuál es la otra, la vaina, que se me olvida? ¿Eh? Es Halloween. ¿Cuándo diablo? Ya se ha visto que usted tiene que celebrar Halloween. En República Dominicana no se celebra esa vaina. Porque la carreta, que nosotros tenemos, la tenemos permanentemente, no tenemos que esperar Halloween. El diablo. ¿Usted está loco, eh? Oh, oh. Todos lo quieren imitar. Usted come pavo. En República Dominicana se come pavo en Navidad. Y si acaso, ahora están imitando y que están giving. Usted no tiene que ver con tan giving, eso es de Estados Unidos. Halloween es de Estados Unidos. Usted no tiene esa vaina, de que es Halloween en República Dominicana. Usted celebra el día 27 de febrero, día de los diablo cajuelos. Y así sucesivamente. Pero Halloween, tan giving y vaina así, es de Estados Unidos. Así que dejen la imitadera. Esa vaina es de la discoteca, que será a las 2 de la mañana. Ah, ¿qué? Eso es de por aquí. Tantas imitaciones. Vayan a los barrios. Tienen más policía a la calle y denle educación a los jóvenes de ahora para que esto se arregle y dejense de vaina de tanto bochinche. Dice que hasta a las 12. Que eso es lo que está acabando con la discoteca, con los pueblos que no están progresando, no están haciendo el dinero que hacían antes. ¿Por qué? Porque ya a las 12 tienen que estar contando todo el mundo. Oye, ¿qué vaina? Hay tantas imitaciones de los países de Estados Unidos y vaina así. Haga su propia vaina y ponga sus propias leyes, pero no imitando las leyes de los demás países. Así que ese es mi parecer. Y nada, eso es lo que hay. Gracias, amigos televidentes de Orientación Popular. Gracias por su sintonía. Espero les haya gustado la farándula en el día de hoy. Como siempre, Osvaldo Rocha se despide desde Providence, Rhode Island, en los Estados Unidos, donde está haciendo un frío cañón. Gracias al doctor Praede, que se recuerde que estoy esperando su llamada. Y gracias a todos ustedes. Sigan en sintonía con Orientación Popular. Gracias y buenas tardes. Bye, bye.